Hasta que los encontré, llegué a mi lugar favorito. Aquí en tus órdenes. A ver, platícanos entonces el licor más sabroso que tenemos aquí en Morelia. Platícanos. Aquí el licor de esta su casa, de la zona de los granados, de granada ácida. Y aquí con las buenas propiedades que tiene la granada, anticancerígena, por la gran cantidad de antioxidantes, antimicóticos y desinflamatorios que tiene. Oye, las personas están aquí en Morelia y quieren contactarte para que les vendas este, se los puede vender también de una sola unidad o tiene que ser en paquete. De las que quieran, por botella, por caja o por garrafón. Fíjate que aquí en el canal, sí, la vez que hicimos el video de la casa de los granados, estuvieron preguntando mucho que dónde, con quién se contactaban, si nos puede decir algún número de contacto. Al 4431-7429-01 o al 4433-907050. Perfecto, te marcan, ya te hacen el pedido, ellos tienen que venir a recogerlo aquí a la hacienda. Pueden venir o nos vemos en algún punto allá en el centro, se los llevo a su domicilio, como me digan. Ok, hubo unas personas de Tijuana que me estuvieron preguntando cómo le hacían para nosotros. Pero tú puedes mandarlo a Tijuana. Sí, yo ya veo algunas paqueterías y ya les doy los costos. Exactamente. Y ya les doy por cuál paquetería se los envío. Ajá. El costo extra de la paquetería corre por su cuenta y... Excelente. Ahora sí este... Con gusto se los enviamos. Y este es... Este es el extracto del jugo de granada. ¿Qué viene siendo este? Este es ácido, ese se toma de a poquito porque es fuerte, es pesado. ¿En serio? Sí. Si tomamos mezcal, ¿qué? Si tomamos mezcal, ¿qué va a tener esto? No, pero por el ácido ahorita vas a ver las caras. Mira, huele... Las caras que le haces. A ver. ¿Sabes? A ver, no. Tiene un sabor, este sí, así fuerte. Ácido. Fuerte, pero está muy rico, ¿eh? Este normalmente con queso puedes acompañar con algún... No, ese yo nada más si acaso le meto el carbonato de magnesio porque más que nada por sus propiedades. Toma, así que tomas con salud, les digo. Y dices doblemente salud. Salud. Ay, ya saben, entonces para que se dejen venir. Aquí la casona de los Granados los espera. Estamos aquí, ¿quince minutos del centro histórico de la ciudad? Diez minutitos, ahí está el vaso que te pasa. Gracias. ¿Qué dices? ¿Para brindar? Para brindar aquí. Nada más chulada. No se será para... No, ya está, lo tiramos. Que sea sangre, dicen por ahí que sea sangre. Dice que si no se tira, entonces no vale. Carnales, este, para que se dejen venir, realmente el licor vale muchísimo la pena. Entonces quedamos que una botella como esta, ¿en cuánto? Pues esta botella, en 600 pesos. ¿Cómo esta? Sí, de tres cuartos. Contiene 13 grados volumen de alcohol. ¿13 grados volumen de alcohol? Y pues las propiedades de la granada en su máximo esplendor. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices?